Final de la Liga Nacional de Vuelve Femenino, apuesta total, temporada 2023-2024, estamos ya aquí en el Polideportivo Legado para esta primera final entre Alianza Lima y la Universidad San Martín, la San Martín que ya sabe lo que es salir campeón, Alianza que buscará por primera vez en la Liga Nacional, en este formato de Liga Nacional, salir campeón. Y dentro del Camerino como que se notaba un ambiente diferente, más unido, más fuerte, con ganas de salir a ganar. Siento que nos ganó la ansiedad de querer hacer las cosas muy rápido, de querer cerrarlo y gritar como que uff, ya estamos a un solo paso. Para el saque Chabela, Pamela, Yamara, Brenda, le quedan dos oportunidades a Alianza. Era una tristeza muy grande, pero al final de todo, miro a ese momento y digo, y lo comenté varias veces con las chicas, creo que necesitábamos pasar por eso para salir más fuerte, ¿sabes? Porque ya sabíamos que no sería un enfrentamiento fácil en ningún partido contra la San Martín. Así que creo que las cosas se suceden como tienen que ser. A pegarle a Maé Borlé, la respuesta de Shami, y no le armó a Eliana Pérez. Y todavía es punto para la San Martín, señores. Va a tener una oportunidad para ganar el partido. Vino de atrás la San Martín. Impresionante. En esa primera final fue bastante dura porque teniendo un marcador, digamos, 14 a 11, que tú dices como que ya estás, el partido ha ganado. Pero lo perdimos por detalles. Creo que no supimos cerrar el marcador, pero como lo dije muchas veces, San Martín jugó bien también. Sabíamos que iba a ser complicado y nos ganaron muy bien en esa primera final. Llegó Brenda, tome ciña, la respuesta de Maéba, la pelota no cae. Maé Borlé, punto y partido. Impresionante. Ganó la San Martín. Impresionante. Ganó la San Martín, amigo de Movistar Deportes. En una noche que queda la por el recuerdo en el equipo de Santalita. Estaba perdiendo 14 a 11. Vino de atrás, le da la vuelta, lo gana. Cuando estás en la playa y con la presión, no llegas a conseguir la primera. Después, no sé, llegan a la dificultad y después tienes la presión que empieza a venir. Sí, tienes todas estas cosas y en el final es difícil. Es difícil. Yo entiendo la calentura del momento. No es la primera vez que un entrenador que he tenido está discutiendo con el entrenador adversario durante el partido. Si es así, el árbitro para mí debió sancionar en el momento. Pero después del accionar del técnico de la San Martín, hay mucha gente que dice, sí, pero estaba contento y estaba celebrando. Sí, pero no había necesidad de cruzarse. Yo he visto técnicos, grandes técnicos de grandes selecciones y clubes que jamás han traspasado ese límite de cruzarse al campo. O sea, para mí fue una gotita de burla. El incidente al final del partido para mí fue una situación muy puntual del partido. Siento que fue el momento que yo paré y pedí para que el entrenador celebrase en su cancha. Tú paras y ves el momento del punto final de San Martín. Yo estaba cerca de mi banca, de lejos. Abrí los brazos cuando él cruzó. Me acerqué al centro de la cancha y le dije, va a ser para tu lado. Al mismo momento creo que Esmeralda hizo algo similar. Y yo salí de ahí y me paré al lado de la línea de tres metros. Esa calentura que hubo al final del partido fue lo que nos impulsó a salir con más garra, con más corazón para defender nuestros colores. Cuando llega la resolución, tristeza. Tristeza porque eso no me dieron derecho de defenderme. Sin embargo, yo tenía la seguridad que habíamos trabajado bien. Vuelvo y digo, el trabajo fue muy bien hecho en todas las partes, en todos los momentos. Y yo confiaba en lo que habíamos construido a lo largo de una temporada sólida. Se hace una reunión previa al partido, cuando ya no estaba Petri. La decisión de Petri era que dirija Eder, el profesor Eder Garrido. Y Eder dice, no, yo creo que el indicado es Gaspar. Eso de verdad que es espectacular, viniendo desde tu compañero. Siendo el asistente dos, dice, no, yo creo que el indicado es Gaspar, porque las chicas tienen mucha más confianza con él. Y eso fue lo que se hizo. Yo dije, voy a respetar lo que el profesor decida. Gaspar dio continuidad a lo que habíamos planteado durante toda la semana. Fue importante la serenidad que él tuvo de mantener el plan de juego. Soy Gaspar Vicuña, asistente técnico del equipo de voleibol de Alianza Lima. Cuando nos dijeron que iba a ser el profe Gaspar, nosotros estábamos tranquilas. ¡Felicidades de la que le dé la visita! Desde la oportunidad que llegué a Alianza y me convocaron como interino antes que llegue el profesor Petri, yo le dije en su momento al señor Salazar que como trabajador de Alianza estaba dispuesto a estar en el puesto que ellos me designaran. Durante toda esta temporada, el que más nos hacía bromas, el que más entraba con nosotros, digamos, a la chacota, era él. O sea, siempre él llegaba y nos saludaba besándonos la mano. Cuando, no sé, pues estábamos de mal humor y él nos decía, no voy a atacar hasta que no sonrías y cosas así. Entonces, estábamos con esa tranquilidad de que estábamos también con la persona correcta. O sea, sabíamos que el staff que teníamos nosotras estaba capacitado para ese momento. ¡Felicidades de la que más nosotras sabéis! ¡Felicidades de la que más nosotras! Sinceramente no podía dormir un día antes de la segunda final, estaba muy ansiosa, hablé con una de mis compañeras y se sentía igual. Me acuerdo clarito, llegamos a la charla para el segundo partido, normalmente Clarivet llegaba al partido y era como que, ¿dónde está ese equipo resiliente que va a ganar 3-0? Llegué ese día y yo las vi a las chicas con una cara de, acá estamos, vamos a jugar, vamos a hacerlo y en ese momento yo sentí que sí, no sabía si iba a ser 3-0, 1 o 3-2 y nada, al día siguiente las chicas también nuevamente motivándonos para eso. Capilla contra la cuerda, la Universidad San Martín, saque punto, apuesta total y el equipo de la victoria comienza con el pie derecho esta segunda final, Alianza 25, San Martín 18. El equipo salió como un caballo mirando lo que teníamos que hacer, sabiendo lo que teníamos que hacer, sabíamos que era la única chance que teníamos para extender un juego más y obtener el campeonato, sabíamos que era o todo o nada, o todo o todo, así que lo dimos todo. Mabel Sánchez, Scherer, Orlé, nos dice que Alianza Lima se pone, 2 a Scherer en el partido largo, Alianza en el segundo set, 25-22 sobre la San Martín. Desde un principio el profe nos dio eso a nosotras, autonomía, donde nosotros podíamos decidir lo que hacemos en el campo, claro, o sea, nos iban a dar las indicaciones y todo lo demás, pero somos nosotras las que estamos dentro del campo, somos nosotras las que tomamos las decisiones, somos nosotras las que jugamos. Cuando Esmeralda defendía, alguien tenía que armar y de acá a poco Marina no estaba en la mejor posición, Isabel armaba, Maricarme armaba, cuando el ataque no funcionaba de la mejor manera, sosteníamos en el bloqueo con Clarivet, con Marina, Maeva en el contraataque, en la misma defensa, entonces yo creo que no tiene ninguna jugadora que tú puedas destacar sino el colectivo. Para mí lo más importante fue eso, fue ese sentido de unidad y ese sentido de que todas tenían esa capacidad para asumir la responsabilidad y todas eran preparadas para ese momento. Creo que ese fue el gran diferencial que hizo con que Alianza, sin entrenador, le ganase a la San Martín ese 3-0. Creo que la San Martín era muy dependiente de su entrenador para saber jugar, porque Vinicius es muy enérgico, es todo, Vinicius es el corazón del equipo, digamos así. Entonces creo que esa fue la diferencia, nosotros sabíamos jugar sin la presencia del profeta. Es como tú crear un hijo, tú creas un hijo no para ti, tú creas un hijo para la vida. Entonces tú le enseñas a caminar, tú le enseñas cómo hacer las cosas y después tu hijo va y camina y hace las cosas por sí. Y creo que fuimos eficientes en eso, les enseñamos a las chicas cómo debería ser, cómo eran los pasos y las chicas supieron seguir nuestros pasos. Samara, Pamela, la elegida Fernanda, Sánchez, enorme, el balón para Vigil, final, 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 damas y caballeros, se ha cortado, se ha cortado una sequía de 31 años sin títulos, Alianza Lima, vence, Alianza Lima se impone. Y sí, de alguna manera creo que todo lo que sucedió antes fue como que una energía más ahí, algo más que te tiene que mover. Y creo que el equipo entró muy enfocado en todo lo que tenía que hacer. La charla técnica antes de ese partido fue muy clara. Chica, tenemos que hacer eso, eso, eso. Entonces todas las jugadoras tenían muy claro en la cabeza los pasos que tenían que dar en ese partido. Y creo que la obediencia tática que tuvimos los pasos que nos dejó ahí con este increíble resultado. Creo que esto demostró al equipo que podemos ganar. Estos son muy fuertes, pero no son un equipo que no podemos ganar. Cada equipo en el mundo puede ganar en un momento. Así que creo que fue increíble y nos dio mucha confianza para decir y creer que podemos ganar este equipo. y así, por supuesto que podíamos ser campeones, ¿sabes? га